Música Hoy hemos venido a esta tienda de chuches, digamos, tradicionales de Japón. Voy a comprar las típicas chuches que comía yo de pequeña para que las pruebe Israel, a ver qué le parecen. Bueno, ya estamos aquí con las chuches que he comprado para que Israel, no sé en qué orden sacarlas, de salado a dulce. Sí, de salado a dulce. Venga, para empezar, algo que no te va a gustar seguro, pero bueno. ¡Tarán! ¿Qué suenan? Sí, estos son los palos ricos, ¿no? Los palos ricos, umaybu. Umaybu, palo rico. Por si no habéis visto el vídeo, hubo un capítulo donde probaste un umaybu de sabor lengua de vaca. Y este es de maíz. Sopa de maíz. Sopa de maíz. Y este es de ninja. ¡De natto! ¡Ah, de natto! Venga, dale. Si no sabéis lo que es el natto, aquí os dejamos un vídeo. Con lo pesados que somos, yo creo que ya se han enterado, ¿eh? Hostia, huele a natto. Huele a natto, ¿eh? ¡Mmm! ¿Sabe de natto? ¡Qué bueno! Es una especie de patata frita de maíz, por cierto. ¡Está buenísimo! Con unos polvos por fuera de diferentes sabores. Muy bueno. Y este es el de maíz, el de potaje de maíz. Es un palo de maíz, sabor potaje de maíz. ¿Sabe de maíz? Sí, es como dulce. Es como maíz dulce. O sea, no del propio dulzor del maíz, sino dulzor añadido. Siguiente. Abuela ramen. Abuela ramen. Abuela ramen. Es una mezcla entre patata frita y pan frito. ¿Y pan frito? Es una mezcla entre pan y patata frita. Abuela ramen. Yo he cogido cosas que no hay en España. Sí, sí. Abuela ramen. Está un poco seco, ¿eh? Se hace un poco bola. Vale. Empezamos con la sección calamar. Porque aquí... Sección calamar. Aquí hay muchas chuches que están hechas de calamar. Entonces, no sé, he cogido varios de diferentes sabores. Calamar, 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 calamar. Pero bueno, es todo surimi, calamar y de todo. Con vinagre. Con vinagre. Una gominola. Recordamos que son gominolas. Sí. Gominolas con vinagre. Es como una fina lámina de pasta de calamar. Como si la hubieran macerado en vinagre. Con azúcar. Muy poco azúcar. Bueno, vinagre de este de arroz que ya lleva azúcar. Supongo. Siguiente. Bastante curioso. Sabor barbacoa coreana. Uh, barbacoa coreana. Sigue siendo calamar, ¿no? Y solo que la salsa de por fuera es diferente. Es lo mismo. Una tira fina de pasta de calamar. Pero más dura. Es más dura que la otra. Tiene más sensación de chicle. La otra se deshacía. Esta no. Esta tarda un poco más. Sabe más a calamar que la otra. Mítico roquero de las chuches del calamar. El roquero de las chuches del calamar. Estos son trocitos pequeños de lo mismo, ¿no? Sí. Uy, esto es más duro. Es más duro, no. Más chicloso. Hostia, sí que pica. Sabe como a huevas de bacalao. Tiene un sabor a huevas de bacalao. Picantes. Es seco y chicloso. Como chuche que triunfaría en España. Como chuche en España. O sea, no es nada dulce, es salao. No, es salao. Es como comer una oliva. Sí. Tiene una textura como de cartón. Un poco acartonao. Como está seco y blando, es blando y seco. Y por último, por algo habrás dicho que no querías el último. ¡Watsabi! Este ya lo había probado antes y está muy bueno. Bueno, estaba más bueno el de Humeboshi. También es duro. ¿Sabi? Lleva sabe a wasabi. Lleva una capa así como pegajosa. De salsa. Será de salsa de soga. Y pica. Pero pica como el wasabi. Como el wasabi, sí, sí. El wasabi pica aquí. No pica aquí. Pica aquí rápido y se va. A ver. Muy buenos los dulces de pulpo. De calamar. Venga, este. ¿Qué es eso? No lo voy a decir. Vale. Primer dulce sorpresa. Tombú. Esto. Esto no será kombú. ¿Qué es esto? Esto es kombú. Es una alga. Es alga. ¿Sabor? Meboshi. No. Dulce, salado a la vez, no sé. Lleva como unos polvos exteriores. Que en el sabor. Es un poco agario, ¿no? Como vinagre, un poco. Es un poco avinagrado, sí. ¿Esto comía de pequeña? Sí. ¿Comías algas de pequeña como chuches? Sí. Con merenda. Alga. Muy bien. Entre esto y las lenguas de sidral, por ejemplo, sería el equivalente a las lenguas de sidral. Es verdad. Más sano sí que será, ¿no? Sí. Es como un pepinillo chafado en chuchería. Aunque es un alga. Siguiente. Eso es un nabo. Sí. Eso es un nabo. Sí. Es. Esto es que mono de nabo. Es un encurtido de nabo. Sí. Lo hemos comprado todo en una típica tienda de chucherías. O sea, no era una tienda diferente, era una tienda de chucherías. Sí. Pues esto es que mono de nabo. Es un mar grande. Agüita. Atención. Todo el sukemono cruje un montón. Lleva vinagre. Es un nabo encurtido. Con vinagre de azúcar. Lo que podría ser una cebolleta. Una cebolleta. Una cebolleta. Pero nabo. Seguimos con más chucherías. Ciruelas. Tiene hueso, eh. Tiene hueso. Cuidado, que es una chuchería que tiene hueso. Porque es una ciruela. Es una ciruela. Es humeboshi. Es humeboshi. Sí, pero duro. El humeboshi son unas ciruelas encurtidas. Guau. Está ácido, eh. Que se comen de forma normal. Y que están muy buenas, por cierto. Sí, pero las que se comen en plan chuches son así duras. Y las normales están blanditas porque sueltan el jugo y entonces el jugo hace que se queden muy blandas. Pero estas son duras. Son nobleas normales y corrientes. Y hay que echar esta mermelada de ciruela que viene en el paquetito y hacer un sándwich. Viene un sobre. A ver si vea contraluz. Son nobleas dulces. Bueno, dulces. Un poquito dulces. Y el humeboshi que es como ácido. Se contraste. Se contraste el ácido y el dulce. Cuidado porque la olea se te pega en el paladar. Y ahora ya creo que dulce. Dulce. Pasamos al dulce. No, de momento una, dos, tres, cuatro. ¿Has cogido especialmente las saladas? ¿O es que hay muchas chucherías saladas? Sí, hay muchas saladas. Luego las dulces es que sí que se parecen un poco casi chicles y caramelos y tal. Eso no lo he cogido. Siguiente. ¿Qué es eso? Palo de albaricoque. Esto en realidad se come, que está muy rico, congelado, en plan helado, como un flash. Pero son trozos de albaricoque, como en el almíbar. ¿Por qué no lo comemos congelado? Porque no nos da tiempo, hombre. Entonces se chupa. Chupa, sí. A ver, es por aquí. Sí, sí que huele albaricoque. Qué cara. Pero... ¿Esto es albaricoque? Sí. Parece que está pasado. No. Sabe así. Pero... El albaricoque es lo primero que en mi vida lo he visto negro. Marrón. Aquí está marrón. Este no me gusta. ¿No te gusta? ¿Y eso qué es el más normal? Como chuche. O sea, sí que sabe albaricoque, pero... El albaricoque está como un deshecho, como muy blando. Y luego tiene un sabor al final muy raro. A viejo. Deja un sabor a viejo ahí. ¿Has chupado muchos viejos o qué? No, pero una vez le chupé la lengua a una vaca. Ah, ¿o qué? Esto quizás sea lo más normal, creo. Pero, para que quería enseñar las porciones pequeñas de chuches que venden en Japón. Sí, tomo un... Como una gominola, pequeñitas. Le viene un palillo. Que soy un palillo. Que te las... Ah, ¿para pinchar en la gominola? Sí, no para sacarte las desgüentes. Yo que soy un palillo, sí me para sacarte los palobos. Pinchas aquí el caramelo. Pero, ¿te lo comes o lo chupas? Lo comes y lo masticas. Es como una gominola. ¿Para no cogerlo con la mano? Sí. Para no cogerlo con la mano. Mmm. Es de humeboshi. Había muchos sabores, pero... ¿Había de humeboshi? Pero este sí que es dulce, dulce. Pero, si comes el caramelo, habiendo comido humeboshi, sabiendo a qué sabe el humeboshi, te recuerda el humeboshi. Pues, si no has comido nunca humeboshi, te sabe a fresa. Neru 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 ne. Neru 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 ne. Sí. Es una chuche. Hay de diferentes tipos, pero... Que tienes que hacer tú la chuche. Porque aún la chuche no está hecha. Entonces, te viene ahí todo el kit. Con un plato, una cucharilla... ¿Qué es esto? Y unos sobres mágicos. Uno, dos y tres sobres. Ah, vienen ordenados. Sí. Uno, dos y tres. Tienes que echar en el agujero ese redondo el primer sobres. ¡Uy va! ¿Hay mil? ¿Cero? Sí. ¿Cómo? Que cambié el color. ¿Vale? Ya está, ya, ya. Lo untas en los caramelitos. ¿Así? Sí. Untas un poco, así. Y para dentro. Bueno, la mezcla se ha quedado como nata montada. No sé si se ve. Y lo hemos untado en... Petacetas. En petacetas de estrellitas. Todo muy kawaii. ¡Buah! ¡Buah! Esto es azúcar, ácido, azúcar, ácido y caramelo. ¡Buah! Esto se lleva azúcar. He cogido el sabor uva, que sabía que te gustaba. Sí, sí que sabía uva. Pero no a uva española, ¿eh? Aquí hay un sabor a uva que yo no la había probado en Corea. Pero en España no. No. Y de hecho las uvas saben a eso. En España las uvas no saben a las uvas que saben aquí. Es curioso. ¡Buah! Hemos pasado de el nabo y el caramá. ¡Buah! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué subidón de azúcar! Es eso, es como el merengue, tiene la textura del merengue, entonces te lo metes a la boca, sabe un montón, pero traga saliva y se va. Pues hasta aquí la colección de chuches japonesas. Pues muy ricas. Si te ha gustado este vídeo, mándaselo a tus amigos, dale like y suscríbete. Y si no te ha gustado este vídeo, mándaselo a tus enemigos y dile que les dé a like y que se suscriban.